Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si eres fanático de las películas de terror, esta escena tienes que recordarla. Esta escena es la película Silent Hill, y esta escena en particular tiene una toma que se puede utilizar con drones, que se le llama la escena Top Down, o también conocida como Bird's Eye, lo que es mirando completamente hacia abajo, una toma muy fácil de hacer con tu drone. Y por ser tan sencilla, cualquier drone que puede mirar hacia abajo, que prácticamente todos lo pueden hacer, tú puedes realizar una toma como esta. Mi nombre es Rialdo Shepard, fundador de iDrone Panamá, productora audiovisual, y estos son técnicas con drones. Hice una toma muy similar, pero esta no fue obviamente de terror, sino que fue en la playa, pero la escena fue básicamente el mismo tipo de técnica. Esto lo vamos a realizar con la ruedita que está a tu mano izquierda en la parte posterior. Este es el Gimbal Dial, y esto es para bajar toda la cámara. Solamente debes girarla toda hacia la izquierda. Una vez llega hasta su límite, la cámara está apuntando completamente hacia abajo. Ok, en este movimiento lo que vamos a hacer es poner a nuestro objeto en el medio, generalmente. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a subir con el acelerador hacia arriba, para que el drone vaya ascendiendo. Y al mismo tiempo también tenemos que panear, o sea, girar el drone en su propio eje, en este caso hacia la izquierda. Recuerda que puedes escribirme mis comentarios, dejarme saber qué películas, documentales, videos musicales has visto, en el cual ha utilizado tomas aéreas, y quieres saber qué técnicas usó. Con gusto te la muestro para la próxima. Así que nos vemos. Chao.